O sea, el gran legislador en el Perú en estos tiempos no es el Parlamento, sino es el Poder Ejecutivo. Eso gracias al Parlamento. Leyes como la ley de la reconstrucción con cambios en el norte, leyes como la que se propuso para las reparaciones civiles que después la han dejado de lado por los acuerdos eficaces, todas han sido medidas de colaboración. Yo no veo cuál medida que tenga que ver con el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno dice la corrupción. Eso es un tema distinto. En los problemas, o habla de blindaje, esos son temas que en todo caso tendrían que ver con el conflicto del Parlamento, con el Ministerio Público y con el Poder Ejecutivo, pero no con el gobierno en un país donde hay separación de poderes. Pero Salvador Solar, que es el premier, él cree que solamente es el vocero. Él no sabe diferenciar entre la vocería del gobierno para obras de gobierno o que él es jefe de prensa del gobierno. Porque primero va a Cajamarca, entrega unas casitas y después va a Ayacucho a hablar de la papa y dice que están gobernando muy bien. Entonces, si están gobernando bien, en el tema de agricultura y de la papa nativa, que dicho ese paso yo no sé que papa no es nativa, porque entonces la papa viene de la tierra y la tierra es un... No, y la papa es de acá. Y de acá, la papa no es de Marte. No es de Europa. Entonces, por un lado, allayean los medios y aplauden sus actos de gobierno. Sin embargo, él dice que no dejan gobernar. Aplauden cuando él y Villanueva van caminando hasta el Congreso, ¿no es cierto? Él, perdón, y van con la reforma. Y claro, cuando no estaba, Salaberry, él hace un gesto pestorero, ¿no es cierto? Y dice, yo vengo a presentar acá. Y claro, estaba Salaberry. Salaberry en ese momento estaba en Guampaní con Keiko y con los suyos, o en la Granja Azul, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que a este le falte respeto al Congreso y venir a presentar su reforma cuando sabe que yo no estoy? Y Salaberry lo pecha. Tiempo después, Salaberry lo traiciona, cosa que también hace. Y ahora el presidente se molesta y dice, no, el diálogo tiene que ser en Palacio como corresponde. A ver qué hubiera pasado si el propio Laichea, en vez de tanto Twitter y tanta conferencia de prensa que explica el día siguiente, va y se le acerca con la carta que ha dejado a Palacio, camina, sale de la Plaza Bolívar, se pone a caminar por las calles. Sí, debería. Y dice, aquí está, le he pedido el diálogo al presidente. Cuando el presidente ha dicho, tanto a Hildebrandt, mejor dicho, a este enano impostor que ha suplido a Hildebrandt malamente, yo me solarizo con Hildebrandt. Y ante este chiquito, que para su versión practicante de Semana Económica, que no hay otra opción, que él no ve ninguna otra opción. Entonces, ¿de qué diálogo está hablando? Está hablando de un monólogo, no de diálogo. Si no hay otra. Mira, en realidad, el presidente de la República tiene que ser un representante de todos, eso dice la Constitución, personifica a la nación, pero hace todo lo contrario, se comporta en la última etapa como un candidato en campaña, se pasea por todo el Perú para inaugurar obras insignificantes, una canchita de fulguito, el asfaltado de una vereda, un parque y todo lo demás, y aprovecha para denostar contra el Parlamento y todo lo demás. Y cuando se le dice algo, cuando el presidente Olachea le dice, oiga, no tenga miedo a gobernar, se ofende y sus áulicos salen a arragarse las vestiduras. Pero no, si lo que no está haciendo es gobernar, justamente. Y ahí están las propias encuestas oficialistas que manda hacer, donde le dan popularidad por otras cosas, pero no pueden ocultar el desazón terrible y objetivo de la población ante la ausencia de políticas públicas que tiendan a construir el progreso del país y aliviar la situación de la gente. Por Dios, es clarísimo que el señor es un zombie, es un fantasma, no gobierna. Dile que diga a él, le dice a Hildebrandt, mi gobierno no tiene ninguna sombra de corrupción. Aquí estamos viendo en imágenes a Ernesto Blumofortini, al señor presidente, a una serie de magistrados y vocales al costado Villanueva. Villanueva está siendo acusado de corrupción y ha sido su primer ministro el que ha firmado el acuerdo con Odebrecht. ¿En qué país vive el periodista? Por eso digo, este miserable que ha suplido a Hildebrandt. Y el otro chiquito, ese man económico, le dice, oye, usted, su primer ministro, su primer hombre de gobierno, con el que usted hace el complot para tumbar a PPK. Así es. Había recibido plata de Odebrecht y PPK también, que me hace pensar que usted también no está en la colada. No, pero hay una cosa grave. En el caso de Villanueva, ahí yo veo que hay una actitud totalmente de un doblez absoluto porque, mira, él, sabiendo en su conciencia que había tenido tratos terribles y delictivos con Odebrecht, se convierte en abanderado de la lucha anticorrupción. Él pecha a Chávez, a los fiscales, a los jueces, lleva la bandera de la anticorrupción, cuando en el fondo era un profundo corrupto. Y eso desde el comienzo. Y tú, ha bien dicho, ha recordado que Villanueva no es cualquier colaborador, es el hombre que lo lleva prácticamente a ser presidente, lo lleva a traicionar a Pedro Pablo Kuczynski, pacta con los fujimoristas, los diablos de ahora, sus amigos en ese momento, para hacerlo presidente. No es poca cosa el señor Villanueva. Allí ha sido su ministro, primer ministro, jefe de gabinete durante tanto tiempo. Ahí hay una cosa que debe investigarse. Ahí hay una complicidad que no debe ser soslayada en absoluto. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.